Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos primeramente con una entrevista que le han hecho a Eric Ferreira si no estoy mal creo que fue en Estudio Fútbol Web muy interesante y muy sincera, sobre todo me quedo con ello porque bueno le preguntaron ese tema tabú un poco de lo de que él había rechazado la selección hace dos años y bueno yo se las recomiendo, está en Instagram en el IGTV de Estudio Fútbol Web casi seguro dura unos 13 minutos así que muy entretenida pero para resumirles pues de las cosas más interesantes que dijo comentó que bueno que él hace dos años pues que era más joven tenía otras cosas en mente que no esperaba y le pilló totalmente por sorpresa que le llamara Jorge Célico y que bueno que él al final pues que desde que tenía un año pues se crió en España y que bueno pues que él tenía eso de que quería representar al país donde se había criado durante toda su vida pero que bueno que ahora ha madurado, ha pensado bien y que tiene ahora ya unos cuantos años más y que está súper orgulloso y súper feliz textualmente de representar al país donde nació así que nada me gustó mucho la sinceridad siempre hay que ir con la verdad por delante y bien, a mí me parece bien, sé que hay gente que no perdonan este tipo de cosas sinceramente yo no comparto su opinión, la respeto pero no la comparto porque como digo en ese entonces él tenía 19 años y qué problema hay en que tenga otro tipo de cosas en mente aparte como bien pues yo creo que es normal si nunca has estado en el país solamente cuando tenías un año te has criado fuera y tal pues yo creo que es evidente pues que no tengas ese apego en el país de nacimiento como si lo pudiera tener una persona que lleve toda la vida viviendo en Guayaquil, Enquito o donde sea entonces para mí me parece bien que haya ido con la verdad por delante y no como algún periodista que comentó ahí en Twitter que él había rechazado a la selección por estar adaptándose en Italia sino ahora ya sabemos la verdad de todo así que bien y desearle toda la de las suertes le vi en esa entrevista con bastante seguridad en sí mismo eso me gustó, también hablo de sus cualidades así que bueno yo les recomiendo que vayan ahí pasamos a más noticias ahora porque David Franco el futbolista que estaba en el Real Madrid hoy se ha despedido del club de manera oficial mediante sus redes sociales escribiendo lo siguiente después de tres años formando parte del mejor club del mundo ha llegado el momento de despedirme dar gracias de corazón a todo el que ha formado parte de mi crecimiento personal y futbolístico en mi estancia a los cuerpos técnicos que he tenido cada año médicos, doctores y sobre todo a mis compañeros a los que nunca olvidaré y apoyaré ha sido un honor vestir y defender este escudo siempre quedarás en mi corazón a la Madrid así que bueno se cierra la tapa de merengue de David Franco el futbolista ecuatoriano y veremos vamos a ver cuál vaya a ser su nueva aventura su nuevo club ojalá que pueda ser un buen destino sabemos que ha cerrado el mercado de fichajes pero los jugadores libres pues tienen esa posibilidad de poder fichar fuera del plazo marcado en este caso era hasta el día de ayer hasta el día 5 de octubre en el fútbol europeo así que vamos a ver él tiene 19 añitos es muy joven y nada ojalá que pueda tomar la mejor decisión porque desde luego que va a marcar muchísimo lo que es su futuro y por cierto de David Franco y aparte de dos jugadores más va la siguiente noticia y es porque ya están entrenando en el microciclo de la sub-20 el propio David Franco con Mike Ceballos Fulton Medina, etcétera aunque ya se hicieron ahí una foto los tres parece que han hecho como migas se les ve contentos se les ve felices y nada pues ahora tocará que Jorge Célico que es la persona más cualificada desde luego pues que evalúe a los tres jugadores también a otros futbolistas que han venido del extranjero pero sobre todo a ellos tres porque no los ha visto tanto a Obando ya lo conocía de antes a Ian Carlos Quiñones también a Eric Pluas también al menos de verlo ahí en la casa de la selección lo conoce un poco más pero a estos tres jugadores pues digamos que no los tenía tan familiarizados así que vamos a ver recordemos que Mike y Fulton son delanteros centros y que David Franco es media punta y puede jugar por ambas bandas de los tres jugadores por cierto hemos hablado aquí en el canal así que escribe Sabio Manager Mike Ceballos o Sabio Manager David Franco o Sabio Manager Fulton Medina en el buscador de YouTube y ahí te saldrá el vídeo así que nada esperemos a ver si convencen o no lo sabremos en los próximos meses viendo la nómina de convocados para el próximo Sudamericano Sub-20 del año 2021 por parte de Jorge Célico y bueno ahora pasamos a la noticia de ayer que lamentablemente Johan Padilla pues ha estado infectado por el tema del COVID-19 y no va a poder estar con la selección ecuatoriana de fútbol en estas eliminatorias una verdadera pena y porque abandonó la concentración y quien lo va a reemplazar es Hernán Galíndez el portero de la Universidad Católica que lo ha venido haciendo bastante bien sinceramente tiene experiencia un poquito más más maduro tiene 33 años me llama la atención que no llamen a Jorge Pino o sea ahora directamente se ve que ni siquiera entre los cuatro porteros como opción ecuatorianos lo tienen a Jorge Pino en este caso pues no sé si estaría en un quinto lugar o sexto vete tú a saber me llama la atención pero aún así Hernán Galíndez me parece un portero de bastantes garantías estará por ver quién vaya a ser el titular porque yo desde luego que no lo tengo claro Domínguez Galíndez Ortiz no lo tengo nada claro y bueno poco más que comentar recordarles que hoy he subido un vídeo muy interesante sobre el cambio generacional de la selección ecuatoriana de fútbol absoluta hablando de la edad media de esta convocatoria comparándola con anteriores convocatorias si hay jugadores más jóvenes si no cuáles son las caras nuevas hablando un poco de ello muy interesante ese vídeo así que se los recomiendo encarecidamente lo tendrán por aquí en las tarjetas y ahora sí marchamos con los saludos saludar a Blanca Castro también para Dani Soxer muchísimas gracias hermano también para Ismael Calendario Steven Tintín Cupiroc Giovanni Asadovay Rubén Andrade también para Anthony Castellanos Daniels Jorge Plata Ceballos Fabián Mazamorocho Carlos Macías para Marsello Juan José Gallardo Daniel Alarcón JT Samuel Alamos y para Diego Zurita ya saben que si quieren que los saluden me lo ponen en los comentarios y yo estaré siempre que pueda pues mandándoles un saludo al final del vídeo de las noticias nada más muchísimas gracias a todos síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter Sabio Manager y Sabio Manager respectivamente respectivamente en Instagram y en Twitter y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!